Si lo que te gustan son las emociones fuertes y ya no pasas miedo en el cine, igual lo que necesitas es una visita en directo a algunos de estos castillos embrujados. Vamos a ver cuál te da más miedo. Este increíble castillo se construyó bajo el reinado de Enrique II y durante Silos ha sido parte fundamental de la defensa de Inglaterra. Docenas de batallas se han librado junto a sus muros, dejando cientos de muertos que en ocasiones se levantan de su descanso y según dicen, se pasean por el recinto. La figura de una mujer ataviada con un vestido rojo, soldados de la Segunda Guerra Mundial vagando por los pasillos, por algo el castillo de Dover ostenta el título del castillo más embrujado de Inglaterra. Esta imponente fortaleza cercana a la ciudad de Suffol fue construida por los normandos hacia 1148 y ha sufrido muchas reformas emprendidas por sus numerosos propietarios. Es quizá por esto que el personal del castillo asegura haber escuchado pisadas, fantasmales y gritos aterradores en habitaciones cerradas y visitantes que contaban cómo escuchaban voces infantiles en un patio aparentemente vacío. ¿Te atreverías a visitarlo? Este es sin duda uno de los lugares más espeluznantes de Inglaterra. Durante 1830 se llevaron a cabo unas reformas que descubrieron entre sus paredes el esqueleto de una dama que aún lucía tres anillos y un vestido de seda y se especuló que había sido enterrada viva. Años más tarde, una figura que correspondía con esta descripción empezó a vagar por las dependencias llegando a matar de miedo a un guardia. Este castillo es uno de los mejores conservados en Inglaterra y fue construido en 1180 por un noble de la zona. Está lleno de pasadizos, escalerillas y angostos salones por donde se te pueda aparecer un fantasma sin ningún problema. Los más conocidos por los visitantes son la dama, que se aparece desde la torre desde la que fue arrojada, y el monje gris, que vivió en una de las dependencias más recónditas del castillo y cuyo fantasma recorre las ruinas de la fortificación. A pesar de ser relativamente moderno, a ver, en cuestión de castillos, el siglo XVII es aquí al lado. Es uno de los que más apariciones fantasmagóricas tiene y no muy amistosas, la verdad. El personal y los visitantes cuentan historias sobre manos invisibles que les empujan o que les cierran una puerta a los narices o incluso cosas que cambian de sitio sin que nadie las mueva. Pero lo más aterrador es la historia del fantasma del niño que se coge de la mano de los visitantes creyendo quizá que por fin ha encontrado a su madre. Como todos sabemos, Escocia es lugar de fantasmas y su castillo más famoso no podía ser menos. Cuenta la leyenda que enviaron un gaitero a recorrer los pasadizos del castillo para saber a dónde llegaban y seguirle en el exterior por el sonido de la música. Sin embargo, en un momento dejaron de oírle y jamás volvieron a encontrarle. Desde entonces es fácil escuchar los lamentos y el tañer de una gaita por los pasadizos. Este castillo de origen medieval no solo tiene fantasmas sino que organiza diariamente tours nocturnos para visitarlos. Así que, si tienes suerte, podrás conocer a la dama blanca, de la que se sospecha murió envenenada, paseándose por la despensa donde se guardan los objetos de plata pidiendo un vaso de agua con infinita tristeza. También podrás encontrarte con presencias invisibles y notar su presencia. O tal vez puedas escuchar dos hombres hablando en un lenguaje ininteligible. Además, puedes quedarte a dormir en el castillo si te atreves. Los fantasmas de la Torre de Londres son los más reales de todo el mundo y es que en esa torre solo se decapitaban miembros de la realeza. De esa manera, Ana Bolena, que fue ejecutada en público por adulterio, se la puede ver vagando a los aniversarios de su muerte. También Margaret Paul, que fue condenada a los 70 años, trató de escapar y su verdugo la persiguió hasta la Torre Verde donde la mató a hachazos y donde se aparece de vez en cuando clamando piedad. Este castillo construido en la Edad Media ostenta el sobrenombre del Castillo en la Roca por sus visitas sobre el precipicio. Y es que tiene de todo, desde fantasmas que encienden y apagan luces y arrastran cadenas, a un posible tesoro escondido que perteneció a Ricardo II. Eso sí, si los misterios de la fortificación te resultan escasos y te atreves a adentrarte por las cuevas del risco, ten en cuenta que una anciana en una mecedora te esperará para no dejarte entrar o para no dejarte salir. ¿Te gustaría vivir con ella para siempre? Como buen castillo medieval, Kenilworth esconde también a sus fantasmas, que curiosamente se esconden en las cuadras ahora abandonadas. Así se ha podido ver pasear a una mujer y a un niño que caminan lentamente por los jardines y desaparecen en el recinto de los caballos. También se ha podido escuchar ruidos de pasos, una cuna que se mete sin que nadie la mueva y algunos objetos que desaparecen. Pues estos son algunos de los castillos más embrujados de Inglaterra. ¿Y tú, te atreverías a visitar alguno?